Lo primero que tenemos que hacer es darle arranque y dejarlo que funcione un par de minutos hasta que levante temperatura. Esto es para que se caliente el aceite y así sea mucho más sencillo que salga todo del cárter, ya que el aceite caliente fluye más. Mientras, vamos abriendo el capot. Si nunca abrieron un capot, simplemente levantan un poco y mueven esa palanquita, y después ponen la varilla, y ya tenemos acceso al vano motor. Como podemos ver a la izquierda, ya levantó bastante temperatura, así que ahora solo tenemos que apagar el auto. Ahora tenemos que levantar el auto del lado derecho para tener más espacio para trabajar. Ahí vemos que puse una maderita para no rayar la parte estructural del auto. Vamos a necesitar aceite sintético, un filtro de aceite nuevo, una llave de fuerza, una herramienta especial para sacar la tapa del filtro de aceite, un tubo que vaya en la herramienta especial, en este caso uno 27 milímetros, y un tubo 14 milímetros para sacar el tapón del aceite. Ahora tenemos que poner un recipiente de alrededor de 5 litros debajo del cárter, y justo debajo del motor vamos a poder ver el tapón del cárter. Para aflojar el tapón vamos a usar el tubo 14 milímetros. Vamos a poner el tubo y vamos a girar contra las agujas del reloj. Una vez que está flojo, podemos sacarlo con la mano. Primero verificamos que el recipiente esté justo debajo del tapón del cárter, y entonces podemos terminar de sacar el tapón. Ahora tenemos que esperar a que escurra todo el aceite que está en el cárter. Esto va a tardar alrededor de 5 minutos, pero vamos a ir adelantándolo como para hacer más dinámico el video. Mientras se drena lo que queda de aceite en el motor, vamos a sacar la tapa que es de plástico, que va simplemente a presión. Se saca de las cuatro esquinas, en una esquina superior izquierda, y la última, y listo. Esto no es necesario, pero si se llega a caer aceite cuando lo ponemos, vamos a ensuciar todo, así que mejor es sacarla. Y acá podemos ver el motor sin el cobertor de plástico. Ahora sacamos el tapón del llenado de aceite, y lo dejamos apoyado para que no se meta ninguna basura en el motor. El tapón de drenado tiene una arandela de bronce o de aluminio que se aplasta y sella. Cada vez que se hace el cambio de aceite, habría que cambiarlo. Yo ya van dos veces que se lo cambio, y no le cambio la arandela, y no pierde nada, así que voy a hacer lo mismo esta vez. Veamos que la arandela quedó pegada al cárter, así que simplemente le voy a poner el tapón de drenado otra vez. Una vez que la terminamos de apretar con la mano, tenemos que usar la llave de fuerza. Como pueden ver, la apreto poniendo el pulgar para sentir la fuerza en el dedo, y no pasarme y apretarla de más. Ahora sacamos el balde con el aceite viejo, y vamos a cambiar el filtro de aceite. Estamos tirados abajo, limpiamos el aceite que quedó en el tapón de drenado de aceite. Ahora podemos ver la tapa del filtro de aceite. Vemos que es de plástico, y al costado tiene una traba metálica que evita que se afloje. Ponemos la herramienta especial para aflojarla. Como podemos ver, tiene tres ranuras de cada lado. Las ranuras tienen que encajar justo en las protuberancias que tiene la tapa de plástico. Ponemos el tubo para aflojarlo, y la llave de fuerza en el tubo. Como es de plástico, no va a requerir mucha fuerza de nuestra parte. Verificamos que el balde esté debajo del filtro porque va a volver a caer aceite. Le damos varias veces vuelta con la llave hasta que vemos que va con la mano. Sacamos la herramienta, y lo sacamos con la mano. Lo movemos un poco cuando empiece a chorrear para que salga un poco de aceite y no ensuciemos todo. Y ahora sí, sacamos la tapa del filtro, que va a salir con el filtro adentro. Pero para cambiar el filtro, lo vamos a sacar de acá para estar más cómodos. Más tranquilos en una mesa, pasamos a sacar el filtro. Sale tirando para arriba a presión, y podemos ver que está súper negro. Así que, lo pasamos a cambiar. Hay varios modelos de filtro, pero lo importante es que tenga la misma altura. Este tiene unos plásticos al final del filtro, pero vemos que es de tamaño idéntico. Sacudimos un poco el portafiltro, porque todavía tiene aceite viejo. Y antes de poner el filtro nuevo, hay que sacar el O-Ring viejo, y poner el O-Ring nuevo, que viene con el filtro nuevo. Esto es muy importante que lo cambiemos cada vez que cambiemos el filtro, porque si no, todo el aceite que pongamos se va a terminar escapando por acá. Ahora le ponemos el O-Ring nuevo. El filtro de aceite nuevo. Ahora vamos abajo del auto otra vez, y ponemos el portafiltro con el filtro nuevo, y con el O-Ring cambiado. Lo enroscamos con la mano. Y lo terminamos de apretar con la herramienta especial. Esta vez voy a usar una llave crique, para hacerlo más rápido y cómodo. La tapa del portafiltro tiene una parte que es plana. Ahí se puede ver que está pintado de amarillo. Lo apretamos hasta que esa parte plana dé justo en la parte inferior. Es muy importante que esta parte plana quede para abajo, porque si no, no va a quedar bien apretado. Ahora con una servilleta de papel, limpiamos el aceite para detectar pérdidas una vez que lo pongamos en marcha. Y ahora tenemos que ponerle el aceite. En mi caso le voy a poner un litro que me había sobrado de la última vez que le puse, ya que el aceite Motul viene de a 5 litros. Abrimos el nuevo bidón, simplemente tirando de la lengüeta. Tenemos que hacer bastante fuerza. En mi caso se me complicó un poco porque estaba sosteniendo la cámara. Y una vez que sale, giramos para abrir la tapita roja, y tiramos de la apertura. Ahí hay que hacer bastante fuerza. Y listo, ya quedó para echarle. Cuando tienen un bidón que está completamente lleno, hay que ir tirándolo, pero de costado. Porque si lo tiramos de frente, se va a caer para cualquier lado. Este motor lleva aproximadamente 4 litros 25. Pueden ir midiendo cuánto le echan por la lectura que tiene en el costado del bidón. Ahora pasamos a medirlo. Ahí vemos que está por la mitad más o menos. Le ponemos el tapón de llenado. Y le damos arranque. Lo dejamos un minuto más o menos para que circule bien el aceite. Y apagamos el motor. Ahora volvemos a medir el aceite. Y vemos que bajó un poquito. Así que le volvemos a echar aceite. Y volvemos a medir el aceite. Ahí vamos a ver que el nivel está justo en el punto de arriba. Así que quedó perfecto. Ahora solo es cuestión de poner otra vez la tapa plástica que va a presión. Y listo. Trabajo concluido. Si les gustó, denme un like y suscríbanse. Muchas gracias. Trabajo concluido. ちoGIES Trabajo concluido. Trabajo concluido. Trabajo concluido. Gracias por ver el video.